Oiga, con una muestra basada en un personaje de una tira cómica, se busca fomentar el respeto y garantizar los derechos de la infancia. Vea de qué le hablamos. Con el objetivo de fomentar la igualdad y respeto a los derechos de mujeres y niñas, la exposición Mafalda, Miradas a lo Femenino, busca generar conciencia y un cambio en los roles de las personas en la sociedad moderna. Se montaron diversas viñetas de algunos pasajes de las historias de Mafalda, donde se analiza y demuestra este cambio generacional. La dividimos en tres grupos temáticos, abordamos primero lo que pasa, la mirada de Mafalda en el hogar, cómo analiza la posición de su madre, una mujer dedicada a labores del hogar. Y después vamos transitando en esta exposición hacia la mirada de Mafalda a los estereotipos de género. La exposición también trata sobre el cambio en la educación para niños, el respeto y valoración de los derechos de las niñas, así como una convivencia sin violencia desde el núcleo familiar. Desafortunadamente cuando en una sociedad prevalecen estos roles y estos estereotipos que asignan tareas específicas a mujeres o específicas para hombres, pueden ser circunstancias que marquen desde la infancia una diferencia en lo que sería la relación entre hombres y mujeres en sociedad y las dinámicas sociales. En las historias cortas que se exponen se pueden ver ejemplos donde la protagonista critica la desigualdad y pide que no se pise la libertad y sueños de las mujeres. Decidimos enfocar esta exposición a la situación de la violencia de género, de la desigualdad de género, porque en nuestro país las cifras nos indican que la brecha de estas desigualdades que genera una violación a los derechos de las mujeres y las niñas. Si usted desea asistir a la puesta de Mafalda, puede hacerlo de miércoles a domingo con horario de diez de la mañana a cinco de la tarde hasta el próximo dieciocho de diciembre. Imágenes de Raúl Sánchez, Telediario, David Rodríguez, Ciudad de México.